Nuevamente el amor Ha tocado mi puerta Otra vez la emoción A mi vida regresa Nuevamente el amor Ha tocado mi puerta Otra vez la ilusión A mi vida regresa Repiquete de campanas Desde el interior Te me has metido con ganas En el corazón Te me has metido con ganas En el corazón Grimaldo Music De Jano In the house Tu sonrisa transparente Me ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo Antes no lo había vivido Siento que piso entre nubes de algodón Siento que vuelo Porque tu me correspondes Nanananananananananana Nanananananananana Nanananananana Nanananananananana Nanananananananananananana Mayanana Nevamente el amor Ha tocado mi puerta Otra vez la ilusión A mi vida regresa Nuevamente el amor ha tocado mi puerta Otra vez la ilusión a mi vida regresa Repiquete de campanas desde el interior Te me has metido con ganas en el corazón Te me has metido con ganas en el corazón Tu sonrisa transparente me ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo antes no lo había vivido Siento que piso entre nubes de algodón Siento que vuelo porque tú me correspondes Na 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 La 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 la